¡Adiós! 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 ¡Buenas cosas en la vida! ¡If Höngela everybody's parents, Yo me quiero una negra bien querida Yo me quiero una negra bien querida Yo me quiero una sesenta por tu entier Que me digan papito No sé qué sea el amor No me sigo bien No hay una plantada Yo me quiero una chiquera en el bolsillo Yo me quiero una mina Yo me digan papito No me digan papito Yo me quiero una sensación ¡Gracias!